Hola, mi nombre es Aida Durán, yo soy mexicana viviendo en Irlanda. El video de hoy es para mostrarles el regalito que me dio la manager de redes sociales e influencers de Shane, de la compañía de ropa, esta famosa. Así que si quieres saber qué fue lo que me regalaron la semana pasada en el showroom que estuvo aquí en Dublín, quédate a ver este video. ¡Comenzamos! Y bueno, si vieron mi video pasado, supieron que estuve en un showroom en Dublín que se hizo para recaudar dinero para las mujeres que sufren violencia. Entonces Shane lo que hizo fue abrir un showroom con tendencias primavera-verano. Obviamente esto era para que ustedes vieran el tipo de ropa, las nuevas prendas que van a incluir en su catálogo y todo. Y también para que ustedes pudieran checar la textura, cómo se veían a vivo y a todo color. Y hubo un día que hubo para influencers. Yo la verdad no fui como influencers, yo fui como una simple mortal. Pero fíjense que cuando llegué me contactó, bueno, tuve ahí un contacto con la manager que es la manager de redes sociales. Así que bueno, me hizo un regalito de influencers. Me regaló un vestidito que está súper bonito, no me lo he medido todavía. Y también un paquete muy padre, se los voy a mostrar. Esta bolsita. Vi algunas cosas, pero vamos a abrirla juntos. Vamos a ver qué es. Les voy a enseñar primero el vestido que me regalaron, que me encantó. A ver, les cuento. En mi video pasado les comentaba que yo nunca había ido a un showroom. La verdad no sabía cómo se manejaba, qué horror. A ver, yo no sé mucho de cosas de moda ni fashion. Y bueno, una de las cosas que me regaló, se llama Kate, la manager, fue este vestido que está súper bonito, me ojalá que me quede. Miren este vestido, no sé si alcance a ver en la cámara. Vamos a ver. La parte de arriba luce así, miren, muy coqueto. A ver, este fue, es un regalo, yo no pagué por él. El precio que tiene aquí es de 28 euros. Y aquí está un código, por si quieres, pues bueno, entrar a la app y todo este rollo. Miren, aquí está Dublín, Irlanda. Y miren, es un vestido largo. Y miren el acabado de aquí abajito, está muy coqueto. La verdad, los colores muy primaverales, la tela. La verdad que la calidad está muy bien, déjenme les digo. La calidad está muy bien. Por dentro, miren, trae esto, esta cubiertita aquí. Y bueno, la verdad que el material se siente fresco, me gustó. Ya me lo probaré, voy a ver si me queda, amigos. Bueno, pues me lo voy a probar, amigos. Y si quieren saber si me quedó o no me quedó, vayan a verme por Instagram. Porque también voy a hacer este, pues bueno, videíto con el vestido. Así que vamos a ver qué más viene en la bolsita que nos regalaron. A ver, viene esto. Que es para, aquí viene como, es como hacerte como ondas. Entonces, yo lo he visto muy viral por internet. A ver, yo no me hago muchas ondas, la verdad que soy un poco floja. Pero bueno, a lo mejor un día de estos, voy a intentar hacerme los rulos. A ver qué tal. Y aquí pues, te ponen las instrucciones de qué es lo que debes hacer. Vamos a abrirlo. Y bueno, así es como luce, amigos. Trae aquí una pinzita. Y bueno, una liguita. Y bueno, así es. Te lo pones por aquí, sí. Y bueno. Vamos a ver qué más. No sé qué será esta bolsita. Descúbralo conmigo, Render. Ah, miren, es una bolsa color Irlanda, color verde. Miren, ya tengo una bolsa verde. Miren, es así. Está coqueta, muy primaveral, la verdad. Y pues bueno, la verdad que está muy bien, eh. La calidad se ve bien. Miren, por dentro, es así, sí luce. Y la verdad que está súper bien. Me gustó. Ya tengo algo para mi siguiente San Patricio. Ah, a ver qué más nos dieron. Pero, ay, miren, esto me encanta porque, a ver, una botellita para el gimnasio nunca está demasiado. Además, me encanta el color. La verdad que es una botellita que es como un poquito así, como de dos colorcitos, como en degradación. Y bueno, así luce la tapita. Se abre de aquí. Miren, muy nice. Se cierra. Bueno, aquí la pueden poner. Lo que me gustó de esta, fíjense que es, que aquí te va diciendo como ready to go, como horarios en los que debes de tomar como agua. Está muy padre, la verdad, no sé si se alcance a ver ahí. Y aquí te va diciendo también, pues, los mililitros, ¿no? ¿Y qué creen? Estas son las cosas que más me gustó, yo creo que de todo lo que nos dieron en este paquete de influencers. A ver, amigos, les cuento. Yo no me siento que sean un influencer. Yo me considero más como una creadora de contenido. Pero ellos, pues, les llaman aquí influencers. Entonces, bueno, así es como es el paquetito. ¡Miren! Ya tengo una luz yo, pero nunca está de más tener otra lucecita. Así que, miren, es una lucecita de no sé cuántos pulgadas sean, la verdad no dicen. Ah, 8 pulgadas. La verdad no sé cuántos centímetros, amigos, lo siento. Vamos a abrirla. Nunca está de más estos accesorios, de verdad, para los creadores de contenido. ¡Ay, miren! Esto trae su tripié. Aquí. Muy, muy bien, porque se lo puse para el celular. Está súper bien, oigan. ¡Ay, muchas gracias, Kate! Muchas gracias a Shane Irlanda. Muchas, muchas gracias. Miren, viene también con estos accesorios, obviamente, para el pipié. Y así luce la lucecita. Es chiquita, no es muy grande, pero creo que está muy bien para hacer... Miren, está casi en mi cara. Creo que está muy bien para hacer los lives en Instagram, porque a veces yo pongo esta grande. Entonces, a lo mejor, ahora con esta que tengo, muchas gracias porque voy a poder hacerlo en cualquier parte del mundo. Bueno, a cualquier lugar que vaya me la puedo llevar porque está pequeña. Entonces, esas son las cosas que me encantó que me regalaran. Muchísimas gracias. Está muy padre. Oigan, y también nos dieron unas papitas sabor barbecue, dog. Ese día estaban regalando las chicas, de hecho, en la fila se quería. Nosotros dijimos que no, pero miren, viene también en el paquete para engordar. Y esto, vamos a ver qué es. Y bueno, vamos a ver este bronceador líquido. Miren qué bonito. Miren el acabado de el envase. Aquí está, no sé por si quieren saber el color. Bueno, digo, más que nada es Golden Sun. Así se llama este. Y bueno, viene así, amigos. Es así, miren la brochita. A ver aquí. Oh, mira, combina con mi piel, de hecho. Muy bien. Y así viene por dentro. Muchas gracias. Y bueno, esto es todo lo que viene en el paquete. Bueno, en el regalito que le dieron a todos los influencers. Así que estoy muy agradecida, de verdad. Espero que haya más eventos próximamente en Irlanda. De verdad que es una experiencia, es una experiencia súper chida. Me gustó. El showroom era algo pequeño, no había tanta ropa. Pero lo poquito que había arriba y abajo, la verdad que estaba súper bien. Bueno, y si quieres ver un poquito más acerca de lo que se vivió en este showroom. Y bueno, chicos, de momento el Instagram que ellos tenían para Irlanda, supongo que lo cerraron porque es como por evento. Entonces ahorita está como la cuenta cerrada. Supongo, quiero creer que lo abrieron simplemente temporal para lo de este evento. Pero si quieren ver fotos de más influencers y más cositas que se vieron de los chicos que estuvieron trabajando en Shane, pues bueno, váyanselas a hashtag que por ahí se las voy a dejar. Que es hashtag Shane Ireland, hashtag Shane Dublin, hashtag Shane Events. Entonces ahí pueden ver algunas de las fotos que se compartieron de este evento. Y si quieres ver un poquito más, vete a ver mi video pasado que ahí te muestro cómo lucía el showroom. Y también pues una que otra prenda que por ahí les mostré. Así que espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Y bueno, próximamente prometo traerles un haul de ropa de Shane. Ya tenía uno, pero lo perdí, amigos. Pero les voy a traer próximamente uno con cositas bonitas. Así que no se lo pierdan. Y bueno, recuerda que si te gustó este video, darle like, compartir y suscribirte. Los quiero, mis duendes.